Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life El otro día subí un vídeo en el que estuve usando un bug que te dejaba ser invisible toda la partida Con el guante este nuevo de Predator Y con el que además podías disparar, construir y hacer absolutamente todo lo que quisieras Aún así, para ganar una partida tuvimos que estar grabando muchísimo tiempo Y no pude meterlo todo en el último vídeo Así que os dije que si llegabais a 10.000 likes subiría la última partida Que además fue la mejor Y... eh... Se os ha ido un poco a la cabeza Así que aquí está ese vídeo Os recuerdo también que se nos hizo muy tarde por la noche Así que estamos un poco cocidos y además hablábamos bajito Todo esto lo grabé con Fran e Iker Estos son sus canales Dadles cariñitos Y usad el código Random Life, porfa, gracias Asco de suetis arruinándome la vida, tío Hostia Ojo con eso, eh Hay un tío conmigo Ha zumbido eso, ¿no? Está un tiro Está un tiro Eh, se me han petado Yo caí aquí al lado, pero... ¿Hola? ¿Hola? Eh... se me había petado que flipas, chaval Ha tocado el círculo aquí al lado Vamos, chicos, podemos hacerlo, eh ¡Mira, mira, mira! Aquí A por él, a por él, a por él, a por él, a por él Welcome to the jungle ¡Es gilipollas! ¡Se ha quedado FK! ¡No me lo puedo creer! ¿Y qué es que se ha quedado FK? ¡Hay un tío aquí! ¡Eso blanco! No deja Muertísimo Venga, ahí te robo la kill ¡Echaos explosión! Tío, que aquí hay uno ¡Echaos minis! Está aquí Es un botardo O sea, no es un botardo Pero no es bueno jugando Sí, 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 tenemos Esta escopeta no quita una puta mierda ¡Qué mierda de escopeta! ¡Es una puta mierda! Se habrán ido para la zona, ¿no? ¡Juego! ¡No! ¡Escucho al bicho! ¡Está vivo! Sí, sí, sí Yo también ¡Lo tengo aquí! ¡Hijo de puta! ¿Dónde coño está el bicharraco? Coño, que te cargas la bolsa ¡Tío, soy de para allá! Está aquí, está aquí Está en el río, en el río ¡Va por ti, va por ti! Está muerto ya, ¿eh? No me jodas ¡Es que no lo veo! ¡Ya está, ya está! ¡Bueno! ¿Cómo coño no suete de antes Me han visto tan rápido todo el rato? Es que no se puede ver, tío Vale, en cuanto esté en el círculo Hago el bug en un momento, ¿eh? Pues ya está, ya lo he hecho Let's go Literalmente, estoy buscando en el mismo Y no me veo O sea, solamente hay dos personas En el asiento delante y ya está Ya, ya, que se ve Que se ve como que no hay nadie Solo se ve el nombre Por aquí hay acción, janta Vale, me acerco y hago troleo Ando troleaditas Están ahí, están ahí en la gasolinera Vale, yo me acerco Y le hago troleo, hermano, ¿eh? Vale Si lo matas, lo puedo hacer ¿Te ve? Eh, no O sea, sí, pero porque creo que era un buen ¡Hala, pobrecito! Está todo rayado Eh, Groot Está Groot Groot Pues Groot autista, ¿por qué? Amigo ¿Qué te pasa, Don? Malísimo, bro ¿Qué te pasa, Groot? Pero es malísimo 10, le doy un 10 Yo le doy un 10 también Le doy un... Ya tengo a nosotros, tío Porrazo Tío, me ha reventado todo el escudo, tío Dime, ¿dónde está Thor? ¿Dónde está Thor, bro? Este va a ser un bot también Cuando disparen a ráfagas son bots Esto es un bot también, tío Matad ya a esta gente, tío Uy, este no es un bot, creo, ¿eh? No sé si es un bot, pero le voy a atropellar hasta que se joda, tío Van por culo Un poquito de atropello Reventado Hay un taxi allí Vamos allá, chicos Es la hora del troleo El taxi tiene que estar por aquí ¿Es este taxi? ¿Está arriba de la gasolina? Mira Sí Voy yo, voy yo Voy yo, doy la vuelta Me he hecho un cubo Hace un cubo, hace un cubo Le he dado un tirito Estoy yendo por otro lado Para que no me vea Frank, ¿qué haces bailando, cabrón? Le doy un 2 No me da, maricón Le voy a tirar, le voy a tirar Le he tirado, le he tirado ¿Cuánto le das? Un 29 en el pecho le he dado Un 32 en la cabeza le he dado Oye, ¿no se muere? Ya estás, muere, tío Mira, ahí delante hay más gente Pilla madera, pilla madera Esto está rico ¿Qué cojones? Oye, el bus este ¿Qué le pasa? Así como pregunta ¿Qué cojones? ¿Has bogeado? Frank, ¿estás dentro ahí? No, pero ¿cómo Movil ese camión ahí? No sé ¿Desde cuándo se puede mover eso? Es que no, no Se han bogeado los ¿Me has atravesado? Vale, mira Está pasando cosas muy raras Tengo que sacar el carnet del fornito también Hostia, mira Dejadme hacer Dejadme, chicos Chicos, chicos Dejadme acercarme Dejadme acercarme Pero Miguel, me he agachado Para que no te vea los pasos Misión de infiltración Callaos, la boca Quedaos escondidos Cerca, por si acaso Hay mucho tiro No os van a escuchar Os podéis acercar, ¿eh? Hay mucho pipe ¿Todo bien, Miguel? Quita un tole ¿Cómo meter? No me han visto No me han visto Se están volviendo locos No me han visto, tío He matado uno He matado uno A ver si me he reventado Le he matado otro Le he quitado vida al otro Le he reventado otro Dios ¡Qué puto bullying! No me han visto Frank, Frank No me han visto En ningún momento Y me he metido En medio de sus construcciones Hay más cosas aquí Que... Que una campaña de donación Cuidado, cuidado, cuidado Oye, en Madrid no he bajado los botiquines Pero bueno ¡Dios! ¡Dios! El tío este está hoy graciosillo ¿Dónde está, chaval? ¡Hostia puta! ¡Adiós! Frank, atrás, Frank, atrás, Frank, atrás Nada, en todos lados ¿Le he reventado el escudo? Le he reventado el escudo Frank, no sabe... Miguel, me está haciendo pupa Voy ¿Le he reventado el escudo el otro? Frank, estoy reventando un montón, ¿eh? Pero tengo que recargar la escopeta Se ha cagado y se ha ido volando Se ha cagado y se ha ido volando Vale, de locos Es que le estoy reventado a estos Quedando por ahora Aguanta, aguanta, aguanta ¡Muerto! Hay otro, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy Lo he rematado, lo he rematado Mierda ¿Dónde está, Frank? Está por aquí El pibe Se ha ido volando, se ha cagado Se ha tirado de la cara Cura, Frank, cura, 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 Iker 6, 4, 2, 2 Esta vez no suelto, esta vez no suelto Esta vez no suelto No suelte, no te cagues, no te cagues Estoy y te cubro No suelto, estoy apretando Me he cargado mi teclado Me duele el dedo, me duele el dedo Ayuda No, 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 no pasa nada No pasa nada Escucha, les he reventado a los dos Simplemente porque no me hayan visto, tío Y uno de ellos se ha ido volando Pero ha sido un puto éxito, ¿eh? Hazme caso No, lo curro especial ¡Se ha muerto en la zona, gilipollas! Está todo subido aquí abajo Solo queda uno en la partida Vamos a intentar hacerle un troll Está aquí abajo Vale, no vayáis Voy yo solo Voy a ver si es muy bueno Vale, Miguel Hazírale, tío, algo Tiene pinta de ser un... Escóndete, escóndete Es un matao Es un matao Es normal, es normal Escóndete, escóndete No me ha visto No me ha visto Chicos, no Atentos, ¿eh? Mirad qué troleo ¿Qué está haciendo? Está viniendo a por vosotros Porque nos ha visto Tío, deja de subir Que no te puedo hacer un troleo Si vas tan puto suete y de mierda Nosotros nos protejamos Nos da miedo Le estoy persiguiendo para atrás, literalmente Les quiero romper más construcciones Vaya tiro le acabo de dar Para casa, pum, pum Sabe que soy invisible Pero no me va a ver fácil Le voy a tirar Que la den por culo Tírala ahí, tío ¿Le he dado un tiro de 12? Cuidado, que sí, que me mató a Fran Le he dado un tiro de 45 Está muerto Vamos a chupar Mira quién manda Mira quién manda Yo no le veo vivo, ¿eh, Miguel? Vivo o no le veo Están gente muerta Hermano Me he caído El manco invisible contra un suete Putísimo suete Que es un putísimo suete Venga, mira Solo cerramos de aquí Venga, chúmela ¡Vamos! 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 ¡Invisible! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, un bando invisible, bro Hostia, qué guapo Este bug obviamente va a durar en el juego Eh, mañana está quitado ya Pero... Que bien me lo ha pasado Me lo ha pasado muy bien, tío Ha estado muy guapo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.